Hola, preciados amigos, bienvenidos a Vida Dura en Vivo, a todos los que están conectados y a los que están por conectarse, también bienvenidos. En el programa damos la bienvenida a todos aquellos, ¿verdad? Son bienvenidos todos aquellos que quieran participar en este programa en vivo, en este programa interactivo que hacemos todos los viernes a las 2 de la tarde, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Yo sé que hay gente conectada aquí en este gran país, en Centro y Suramérica, y también en Europa. Gente se conecta desde diferentes países. Y esto nos alegra. El motivo, como siempre lo indico, es estar en contacto, entrar en contacto vivo con ustedes. Que ustedes puedan enviar sus comentarios, sus opiniones, sus peticiones de oración, sus saludos. Así que todos son bienvenidos. Bueno, hoy es primero de diciembre. Primero de diciembre. El primer día del último mes del año. Y otro año que, bueno, terminará muy pronto. Yo no sé qué sienten ustedes, pero yo siento que los días están volando, están pasando rápidamente. Y, bueno, es tiempo de reflexionar sobre las cosas que hacemos. Tiempo de reflexionar en cuanto al uso de nuestro tiempo. Si estamos logrando lo que deseamos lograr en la vida. Y si estamos haciendo ajustes. El tiempo, como siempre compartimos aquí, es un recurso de valor incalculable. De manera que la idea es saber usarlo, saber invertirlo. Primero de diciembre del 2017. Desde Virginia Beach estamos llegando hasta cada uno de ustedes. Tenemos hoy un tópico de bastante importancia porque muchas personas, especialmente muchas jovencitas, nos han escrito sobre preguntas, sobre relaciones prematrimoniales, sobre noviazgo, en fin. Y sentimos, ¿verdad? Que era un momento bien apropiado el de hoy para compartir esto. El tópico de hoy es mejor, si pudiera ponerlo ahí un momentico en la pantalla. Mejor decir no ahora que arrepentirse después. La gráfica está muy clara, ¿verdad? Mejor decir no ahora que arrepentirse después. Y qué difícil, qué difícil es para muchas personas decir no. Nos cuesta. A mí también, ¿verdad? Muchas veces es algo que hay que aprender. Pero nos cuesta decir no. Y por no haber aprendido a decir no, nos comprometemos, ¿verdad? Nos envolvemos en situaciones que no pensamos, que no pensamos sus consecuencias. Y después sufrimos grandes problemas y las consecuencias de grandes problemas. Cometemos decisiones equivocadas. Pero en la vida es muy importante aprender a decir no. Un no puede salvarle la vida a usted. Y de eso estaremos hablando en el día de hoy. Escribí una reflexión hace un par de días que dice, mejor decir que no. Mejor decir no. Aquel que te pide que le demuestres tu amor pidiéndote con insistencia que hagas algo que no deseas hacer o que le des algo que no deseas darle posiblemente solo busca satisfacer sus propios intereses y deseos egoístas. Es alguien que solo desea recibir pero no quiere dar. Pero que no quiere dar. Tal persona no entiende lo que es el verdadero amor y por lo tanto no te ama. Solo te pide demostraciones. El verdadero amor es otra cosa. El verdadero amor primero da y luego recibe a su debido tiempo los resultados o las consecuencias de ese amor que ha sembrado. El que ama piensa en el otro primero, ¿verdad? Antes de pensar en sí mismo. Antes de pensar en sí mismo. Y esto queremos aplicarlo, ¿verdad? Al tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque es una gran preocupación. Muchos de nuestros jóvenes viven en una sociedad muy diferente a la cual nos tocó vivir a nosotros, ¿verdad? Y hay grandes presiones. Y la práctica del sexo antes del matrimonio es una práctica muy común en todo el mundo, en todas las sociedades. Y el joven, ¿verdad? Enfrenta ese desafío y esa presión de ceder o de mantenerse puro hasta la hora de casarse, hasta la hora del matrimonio. Sobre eso estaremos hablando más adelante y tenemos una entrevista especial que hemos preparado y más más adelante, ¿verdad? Con el señor Jeffrey de León. La haremos lamentablemente por Skype y cómo nos hubiese gustado tenerlo aquí en vivo. Pero este no, haremos nuestra entrevista vía Skype y más adelante. Saludo a las personas que están conectadas. Están conectados en este momento. Los pastores Luis Acevedo y Vivian Santiago. Dice los pastores Acevedo, ¿verdad? Deseamos pasar sus programas por nuestra televisión, por internet, sin costo para ustedes. Por favor, ve nuestra página. Aquí nos dan la dirección. Se llama Radio Manantial de Adoración. Iba a decir Radio Manía, pero no, no es Radio Manía. Es Radio Manantial de Adoración.org. Contáctenos por correo electrónico. Servidores del Altísimo. También a yahoo.com. Gracias y que Dios le bendiga. Bueno, vamos a darle un seguimiento a esta petición que están haciendo los pastores Luis Acevedo y Vivian Santiago. El deseo de nosotros es que muchas personas puedan retransmitir el programa Vida Dura en Vivo. Y también para aquellos que están interesados en presentar el programa en algún canal de televisión abierta. Entonces, hay un pequeño proceso muy sencillo. Simplemente también nos pueden escribir a nosotros a VidaDuraTV. VidaDuraTV.com.arroba.cbn.org. Ahí está la dirección. Y haciendo la petición formal. Y de seguro nosotros vamos a responderle. Saludos a los pastores Luis Acevedo y Vivian Santiago. También a nuestro gran amigo Roberto Sánchez Calderón. Saludos y bendiciones a todo el staff de VidaDura. Les veré hoy en pantalla grande. 32 PGS y sonido HTS. Oye, Roberto, felicitaciones. Estás viendo una imagen seguro muy nítida, muy clara, muy limpia con estos equipos que ahora estás disfrutando. Que Dios te bendiga. Dice, espero que se pueda. Por favor, saludos para la iglesia Osana y para el pastor Carlos Vélez. Bueno, Iglesia Osana allá en El Salvador y el pastor Carlos Vélez. Roberto Sánchez Calderón le está enviando un saludo a través de VidaDura en Vivo. A través de VidaDura en Vivo. Nos saluda Romina Díaz. Dice, Dios los bendiga a todos. Charo Rosario Guerrero allá en Lima, Perú, enviando saludos y conectada como siempre, interactuando, ayudando, siendo de bendición para todos nosotros. Dice, buenas tardes, saludos desde Perú. Tema muy importante y actual el día de hoy. Y nos envía, Charo, bendiciones. Para ti también, Charo, bendiciones. Bueno, miren, hoy primero, hoy primero de diciembre, se está, bueno, no se celebra, porque estos no son días que se celebran. Simplemente se ha declarado como el día de la lucha, el día de la lucha contra el SIDA. El día de la lucha contra el SIDA. Y, este, antes de comentar, vamos a ver un pequeño video, un pequeño clip, que nos ha preparado Fancir Sánchez Alcalá, productora asociada de este programa en vivo. De manera que, este, vamos a, por favor, Fancir, a ver este video que tú misma has preparado. Adelante, por favor. Corría el principio de la década de los 80 cuando se documentó el primer caso de SIDA. Sucedió en Los Ángeles, 1981. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades informó que un grupo de cinco personas de la comunidad homosexual presentaban un cuadro de neumonía aguda y otros síntomas sin motivo aparente para la virulencia. En aquella oportunidad se le llamó el cáncer rosa. Sin embargo, contra todo lo que se piensa, el primer caso del que se tiene en prueba se remonta a 1959. Un hombre que vivió en Leopoldville, en el Congo belga, que había adquirido la enfermedad por primera vez, quizás infectado por contacto con los simios. Pero hoy por hoy, 58 años después de aquel paciente cero, el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, continúan siendo un problema persistente para todos los países del ORBE. Según la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2016, había en el mundo 36.7 millones de personas infectadas por el VIH, de los cuales 25.6 millones se encuentran en la región de África y 1.8 en América Latina. Pero estas cifras lejos de disminuir aumentan, pues en el mundo se registran 7.009 nuevas infecciones de VIH cada día, de las cuales 227 ocurren en América Latina. Sí, cada día 227 personas en nuestros países latinoamericanos se contagian con SIDA. Por lo tanto, la prevención sigue siendo la mejor arma. Y esa prevención está en tus manos. Recuerda, el SIDA, SIDA. Recuerda, el SIDA, SIDA, el SIDA, SIDA. Últimamente no se habla mucho, últimamente no se dice mucho, los medios no hablan, pero el SIDA sigue siendo un terrible problema, una enfermedad con tremendo impacto social, con un tremendo impacto cultural, un impacto devastador, un impacto devastador. Imagínense, en Latinoamérica nada más, 227 personas diariamente contraen el virus del SIDA, se contagian con el SIDA. El informe de ONU-SIDA señala que de esta cifra, 14% de las nuevas infecciones ocurren entre niños menores de 15 y 39 años, o entre personas menores de 15 años. Perdón, repito, el informe de ONU-SIDA señala que de esta cifra, de los 227 que se contagian diariamente en Latinoamérica, de esos 227, 14% son niños menores de 15 años. Es decir, por ahí unos 60. De esos 227, 60 son niños diariamente en Latinoamérica. Y 39% entre jóvenes de 15 y 24 años. Jóvenes, jóvenes entre 15 y 24 años. Siendo los grupos poblacionales que merecen especial atención por correr un mayor riesgo de infección. Así que este es un enorme problema social esto del SIDA. Y si ustedes no lo sabían, repito, porque no se habla mucho de eso, continúa siendo una enfermedad incurable. No hay cura para el SIDA. Lo que... La respuesta de la ciencia médica, ¿verdad?, ha sido la creación de algo que se llaman los retrovirales. Y los retrovirales es simplemente para darle mantenimiento a las personas, para mejorar un poco su calidad de vida. No es para curarlos, no es para sanarlos. Porque realmente, ¿verdad?, no hay cura para esto. Lamentablemente, no todas las personas tienen acceso. No todas las personas tienen acceso. 20.9 millones de personas en tratamiento solamente a mediados del 2017. A mediados del 2017. De esos 36 millones, solamente el 20 millones están teniendo acceso a los retrovirales. De manera... Y otro gran problema es que hay muchas personas que tienen el virus y ni siquiera lo saben porque no han presentado ninguna sintomatología. Los síntomas no se han presentado. Entonces, este... ¿Por qué traemos esto a la luz? Por lo mismo que estaba diciendo yo al principio. Nuestros jóvenes... Nuestros jóvenes... Están siendo sometidos por grupos sociales. Bien sea en su comunidad, en su barrio, en su escuela, en su universidad. Y tienen que enfrentar este desafío de lo que son las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Y el joven muchas veces cede y cae. Y muchas de estas personas, lamentablemente, por una relación sexual prematura, han contraído el SIDA. Muchos contraen el SIDA porque hay muchas personas portadores que ni siquiera saben que son portadores de este virus maligno, ¿verdad? De este virus maligno. De manera que, uy, hay que tener mucho cuidado. Por eso, la palabra clave allí es prevención. Prevención, prevenir. Y la mejor manera de prevenir es, mire, usted tiene que seguir los procedimientos que establece Dios en su palabra. No caer en relaciones sexuales antes del matrimonio. Bueno, venimos ahora, tenemos un testimonio que tiene mucho que ver con esto. De una jovencita que estuvo envuelta en relaciones sexuales antes del matrimonio y lloró amargamente sus malas decisiones. Aquí un pequeño clip de la historia de Liliana Villacruz del Perú. Yo me iba a la fiesta. Y ahí a veces me amanecía. Empecé a conocer también las drogas. Nos metíamos a fumar a un hotel, así. Y pasaba ahí desde todo. Hacía cosas que uno puede hacer cuando está lúcida, ¿no? ¿Qué cosas que habíamos hecho ahí? Que al final pasó más meses en los cuales yo me quedé embarazada. No me acuerdo nada y por eso ni siquiera sé quién es el papá de mi hijita. Bueno, veremos esa historia dentro de pocos minutos. Pero antes tenemos a un invitado especial que dije al principio, queríamos haber tenido aquí a esta persona en el estudio en Virginia Beach. Pero no fue posible. Pero gracias a Dios a la tecnología y a Skype podemos hacerle una entrevista al doctor Jeffrey de León, conferencista internacional sobre estos tópicos que se relacionan con la adolescencia, con la juventud, con la niñez. Y también autor, ha escrito algunos libros. Y en este momento simplemente le doy a Jeffrey la bienvenida aquí a Vida Dura en Vivo. Bienvenido, Jeffrey. Omar, un abrazo para ti. Gracias por darme el honor de participar en tu programa. Solo disculparme que no soy venezolano porque me dijeron que pensaste que era venezolano. Como Arepas, pero no soy venezolano. Eres chapín, eres chapín. Soy puro guatemalteco, pero como Arepas, la Reina Pepeán es mi favorita. Ya, qué bueno, qué bueno. Me alegra eso. Hay un factor común entre nosotros denominado la arepa. Dios te bendiga. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mira, las cifras, Jeffrey, son alarmantes. El embarazo en adolescentes y gente muy joven en nuestros países latinoamericanos, esas cifras crecen, no disminuyen. Y aunque hay organizaciones que están tratando de hacer algo, muy poco están logrando. En tu opinión, ¿cuáles son las razones, verdad, que están conduciendo a nuestros jóvenes a la práctica de las relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Por qué nuestros jóvenes caen tan fácilmente en esta práctica? Tú sabes que hay muchas razones, pero si me tienes que pedir que te resuma una razón principal, yo creo que es el dolor y el sufrimiento. Creo que tenemos una generación de jóvenes heridas por diferentes razones. La ausencia de un padre en el hogar ha causado muchas heridas y una necesidad en las señoritas de afecto paternal. Y eso las lleva a ellas a relaciones sexuales prematrimoniales. Yo diría que ese es uno de los temas más importantes que podría influenciar las decisiones que los jóvenes hacen. No es el problema número uno la sexualidad. Yo creo que el problema número uno es el dolor y el sufrimiento. Y no hemos sabido, como iglesia en general, acercarnos a la temática del dolor y sufrimiento de una forma que pueda contestar las preguntas, pueda suplir la necesidad que la juventud tiene de sentirse amada y por eso buscan satisfacción en otros lugares. Esa es una razón, yo creo que bastante valida, porque lo he visto a través de tantos años de trabajar con jóvenes en América Latina, que es una generación herida y busca satisfacer esa necesidad de diferentes maneras. Y una de esas sería la sexualidad antes del matrimonio. Otra, tú lo mencionaste, la prevención. No hay suficiente apertura para hablar de ese tema y, por lo tanto, la prevención es más difícil. Aún dentro de nuestras propias congregaciones no hablamos de la sexualidad. Y yo creo que esos son algunos de los temas que contribuyen. Por supuesto, la falta de afecto en el hogar también es algo muy importante. Qué interesante, qué interesante. La falta de afecto, la falta de amor. Entonces, prácticamente este estilo de vida se convierte como en una especie de refugio para estos jóvenes que están en búsqueda de amor verdadero y de afecto. Ahora, Jeffrey, ¿cuáles son los riesgos? Hay muchos, pero los riesgos más evidentes, más comunes, que corren estos jóvenes al iniciar una vida sexual antes del matrimonio. ¿Cuáles son los riesgos? Sí, tú sabes que mencionas a SIDA como uno de los virus, pero hay más de 20 virus que se transmiten sexualmente y son transmitidos por áreas no cubiertas por el condón. Entonces, el riesgo más grande es que se están involucrando sin tener la información adecuada y están siendo contagiados por virus que quedan escondidos en su cuerpo de 10 a 13 años. Tú lo mencionabas, personas contagiadas con SIDA que ni siquiera saben que están contagiadas, igual es el virus papiloma humano que queda escondido en el cuerpo de un adolescente de 10 a 13 años y ni siquiera sabe que lo tiene. Y sin embargo, lo transmite 300% más efectivamente que el SIDA. Entonces, el riesgo es mucho más grande que cuando yo tenía 16 años. Por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, solo habían dos enfermedades que se transmitían sexualmente, TIFIC y SIGONORREA, y se curan con una vacuna. Hoy hay más de 40 enfermedades que se transmiten sexualmente y, como te digo, 20 de esas, por lo menos 20, son virus que se transmiten por áreas no cubiertas por el condón. Entonces, el riesgo es extremadamente alto para un adolescente, cualquier persona que se involucre en una vida sexual desordenada. Y estos serían, digamos, riesgos de orden biológico o fisiológico, pero ¿qué de los riesgos emocionales, la autoestima, verdad, toda la mente de estas personas, verdad, cómo es afectada también? Si nos pudieran topar un poco, no solo el aspecto biológico o fisiológico, pero el aspecto de la personalidad, de la conducta, de las emociones. Sí, tú sabes que la palabra de Dios habla muy certeramente acerca de los pecados sexuales y habla del pecado que uno comete contra su propio cuerpo, porque tienes razón. Tienen consecuencias muy graves para la vida emocional de la persona, pero también en cuanto a las relaciones que podrían continuar. Por ejemplo, una pareja que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando lo hace fuera del orden de Dios, siembra la desconfianza y siembra los celos que luego más adelante podrían destruir una relación que pudo haber sido buena. Los riesgos están difícil medirlos porque así como las estadísticas son alarmantes de los números involucrados, los riesgos son así de altos también. Y las consecuencias no solo espirituales, como dice la palabra de Dios, pero emocionales también y las biológicas que ya mencionamos. ¿Por qué, Jeffrey, los jóvenes deberían esperar? ¿Cuál es verdad? Una palabra que realmente en la sociedad en la cual nosotros vivimos, una sociedad tan rápida, la palabra espera, ¿verdad? Mire, a usted le toca esperar aquí, le toca esperar allá. No nos gusta esperar, pero la palabra de Dios tiene una perspectiva totalmente diferente en cuanto a esto de esperar. ¿Por qué los jóvenes deberían esperar? ¿Cuáles son los beneficios de esperar? Bueno, podríamos decir que uno de los primeros beneficios es porque Dios diseñó la sexualidad para que se disfrute dentro del matrimonio. O sea, el esperarlo es porque Dios no quiere que podamos tener una satisfacción sexual en el tiempo adecuado. Yo creo que la tentación más grande de Jesús en el desierto no fue la comida. El diablo se le acercó y le dijo que convirtiera las piedras en pan y él le iba a dar los reinos de la tierra. Y nosotros decimos, la tentación ahí fue convertir las piedras en pan. No, la tentación era salirse del tiempo de Dios, porque Satanás sabía que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el rey de reyes, señores y señores. Lo que el diablo le está diciendo es apresúrate, corre, no esperes al tiempo de Dios. Y Jesús supo muy bien enfrentar esa tentación sabiendo que un día él iba a poder disfrutar y vamos a poder ver, vamos a ser testigos de ese momento donde toda nación se arrodilla delante de él. Entonces la tentación puede salirse del tiempo de Dios. Uno de los beneficios más grandes de esperar es estar en el plan perfecto de Dios y en el tiempo perfecto de Dios, porque eso sincroniza todo, toda nuestra vida, todo lo que está involucrado en nuestra vida. Además del beneficio de que tu vida también es de bendición a otros. Cuando yo espero y sé que Dios tiene algo para mí y yo cumplo ese plan de mi vida, yo también estoy siendo de bendición para otros y viceversa. Cuando yo no hago esto, yo me estoy convirtiendo en una carga para otros. Imagínate esta chica del testimonio que vamos a escuchar más adelante, esta pequeña muestra que vimos de lo terrible que era para ella y todas las personas afectadas por sus decisiones. Entonces los beneficios son tanto mucho más grandes que el apresurarse y tener relaciones sexuales antes del matrimonio. En el tiempo de Dios estuvo mucho mejor. Muy bien, aparte de ese tremendo consejo, verdad, porque de esperando realmente estamos nosotros ubicándonos en lo que es el centro de la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué otros consejos prácticos, verdad, tendrías tú? Posiblemente ahora mismo están conectados, yo no sé cuántos jóvenes, verdad, pero se conectan cientos y miles de personas a ver Vida Dura en Vivo todos los viernes. Y muchos de ellos son jóvenes, a lo mejor también enfrentando estas presiones. ¿Qué consejo práctico tendrías tú para ellos en este momento? ¿Qué les podría ayudar en alguna forma a superar esta situación? Que corran. Que corran. El consejo más práctico es huye de las pasiones juveniles. No hay formas de hacerlo más práctico. Pablo lo dijo claramente y yo lo vuelvo a repetir. Quiero ser el eco de lo que Pablo dijo. La mejor forma de enfrentar estas situaciones es correr, es huir. No pretender que tengo la fuerza para hacerlo. Si estás en una relación enfermiza con alguien y tú sabes que no es la voluntad de Dios, el consejo es que termines esa relación, que corras a Jesús, que te acerques a Él. Él te va a dar la fuerza para poder estar en su voluntad y vivir una vida en victoria. Una vida que a pesar de que pueda ser una vida dura, Dios está contigo y quiere caminar contigo. Y si hay alguien que nos está viendo que hoy está sufriendo ya las consecuencias de el SIDA, dos cosas. Primero, Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad porque lo ha hecho en el pasado. Tiene el poder de hacerlo y lo va a seguir haciendo porque Dios tiene el poder. Y segundo, si Dios por alguna razón escoge permitir que una persona pueda las consecuencias de tus malas decisiones, recordarte que no hay nada mejor que tomarte de la mano de Dios porque Él ya caminó este camino por ti y Él va adelante nuestro caminando por nosotros también. Así que animar a la persona que nos está viendo y a pesar de las malas decisiones que hemos tomado, Dios tiene el poder de tomar esas malas decisiones y hacerlas para bien, no solo de su gloria, pero también para bien nuestro como personas. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Vida Dura en Vivo y realmente quisiéramos tenerte en futuras oportunidades porque desde esta trinchera nosotros tratamos de alcanzar a la adolescencia, a la gente joven, tocando este tipo de temas, como tú decías, que no se hablan en sus escuelas, en sus comunidades o en sus iglesias y queremos ser nosotros una ventana a través de la cual se comuniquen estos temas y yo sé que Dios te ha dado a ti mucho conocimiento, mucha información y por tu trabajo práctico, ¿verdad? Diario con estos grupos representas una bendición para la comunidad cristiana en Latinoamérica y en el mundo. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y esperamos tenerte nuevamente por aquí. Que así sea. Un abrazo para todo tu equipo también, Omar, y a todos los que nos ven también. Un abrazo. Dios te bendiga, Jeffrey. Hasta luego. Gracias. Bueno, este ha sido Jeffrey de León, del doctor, conferencista y escritor de libro que nos ha acompañado hoy en Vida Dura en Vivo para ustedes también. Siguen muchas personas conectadas a las cuales quiero darle un pequeño saludo. Tenemos a Martín, dice desde Perú, saludos. Es de gran ayuda el mensaje que brindan. Cristina, también conectada, diciendo bendiciones. Roberto López, un abrazo desde Babaoyo, Ecuador. Dios lo bendiga. Julie Tevez, te extrañamos. Julie, no en los últimos programas, no te he escuchado, pero hoy estás conectada. Dice, buenas tardes, Omar, a ti y a todo el equipo de Vida Dura. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, los extrañé mucho, pero ya volví y están siempre en mis oraciones. Por favor, oren mucho por mí. Los quiero mucho. Saludos y bendiciones. Desde Brinkman, Córdoba. Dios te bendiga. Isabel, dice, qué bendición, Omar. Romina, que Dios le bendiga a todos. Conchi, dice, saludos y bendiciones desde Río Blanco, Veracruz, en México. México lindo y querido. Que Dios nuestro Padre siga derramando abundantes bendiciones sobre sus vidas, nos dice Conchi. Yogi, también conectada, desde Argentina. Carlos Cho, conectado. Y enviando saludos desde Guatemala. Adolfo, enviando saludos desde Guatemala. Dina, hola, bendiciones, Omar, desde Colombia. Colombia, la linda, enviando abrazos y bendiciones. Dina, Jocelyn, muchas bendiciones desde Chile. También gran país, linda gente allá en el cono sur. Jocelyn, muchas gracias. Daniel, en Argentina, en Córdoba, enviando bendiciones. Para ti también, para ti también, Daniel. Álvaro del Cristo, buenas tardes. Muchos saludos desde Montería, Córdoba. Álvaro Correa, hijos y nietos. Muchas bendiciones para ustedes y que Dios los bendiga. Igualmente a usted, Álvaro, allá en Montería, Córdoba. Que Dios lo bendiga. Valeria, en Ecuador. Bueno, muchísima gente conectada. Adelina está conectada en Perú, enviando bendiciones. Claudia, también enviando bendiciones. Ricardo, qué buen tema. Tratado para reflexionar. Bueno, miren, la lista está. Dice Micaela Torres, saludos. Yo no soy tan joven. Me guardé hasta los 45 años. Como no me casé, me desesperé. Me entregué a un hombre. Dijo que me quería mucho, pero no llegamos a casarnos. Yo tenía muchas ilusiones. Todo quedó en sexo. Me siento confundida, triste. Lo quiero, pero me siento mal en esta situación y lejos de Dios. ¡Guau! Ahí está un testimonio real, vivo, que nos está compartiendo Micaela, que ha tenido la libertad para compartir abiertamente así en nuestro programa. Esto sucede, pero sucede a muchas personas, ¿verdad? Esperan, esperan y esperan y ya llega un momento cuando no esperan más. Y bueno, corren el riesgo de casarse con alguien que no era la persona indicada, que era la persona equivocada. Pero bueno, ahí está el dilema. ¿Qué hago? Por eso es tan importante. Y no estoy diciendo que Micaela no lo hizo, pero buscar la dirección de Dios. Y miren, llegar al punto, no sé, yo no soy mujer, pero llegar al punto de que muchas han llegado, ¿verdad? Dice, yo prefiero no casarme a estar mal casada. Prefiero vivir sola, pero en paz, a vivir acompañada en un infierno. Entonces, son decisiones a las cuales en algún momento hay que llegar a tomar. Pero esto es lo del corazón de Dios. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Y por eso, ¿verdad? Él establece el matrimonio. Él establece el matrimonio como la vía para lograr esa unidad, ese compenetramiento y esa unión llamada matrimonio, que termina, ¿verdad? Con la unión sexual también. Bueno, muchísimas personas conectadas, pero el tiempo está avanzando muy rápido. Y vamos a esperar para ver la historia que ahora tenemos, que es la historia de Lili Liana Villacruz. Antes de comenzar el devocional, vamos a ir directamente a la historia, la historia de Lili Liana Villacruz. Aquí partemos. Miles de niños tienen un duro comienzo en la vida. Y Lili Villacruz, de Lima, Perú, parecía no ser la excepción. Su triste historia se inicia en el seno de su propio hogar. ¿Dónde? Había mucha pelea, ¿no? Mi papá se pegaba a mi mamá. Prácticamente mi papá se había convertido en alcohólico. Y se samaqueaban los dos, se agarraban ahí. Pero más allá de la violencia. Mi papá a veces traía a los amigos y que siempre me hacía sentar ahí en su pierna y me manoseaba. Me lastimaba mucho. Y así era así cada vez que traía a sus amigos, así, que abusaban de mí. Yo pensaba que era un sueño, ¿no? No comprendía qué era eso, ¿no? Ya no me sentía niña. Y esos sentimientos de no sentirse niña fueron acompañados por nuevos sentimientos ocasionados por el trato recibido de su madre. Yo le llegaba a odiar a mi mamá, le tenía cólera, quería que se muera, decía. Su trato era muy, muy feo, nunca estaba y siempre era tan tosca, tan de tratar mal. Mi papá también se fue y lo odiaba a los dos. Pero su odio no solo era hacia sus padres. Le tenía un odio a mi hermana. Sentía la preferencia de mi mamá hacia mi hermana. Así que antes de cumplir 15 años de edad, Lili salió a buscar fuera de su casa lo que no encontraba en su hogar. Empecé a conocer la calle y entonces me sentía bien en la calle. Tomábamos, nos emborrachábamos. Y estando en ese ambiente. Conozco pues a un chico. Yo me sentía bien, pues sentía que era bueno, ¿no? Que era buena conmigo, así. Y era mi primera vez que yo me metía con un chico en la cual yo me quedé embarazada de embarazada de... Sin embargo... No vamos a tener ese hijo. Ahora mismo lo abortas. No puedes decirme eso. Sí, lo bajamos y punto. Y estando ya en una clínica, a punto de inducirse el aborto... Lili recapacitó y huyó de aquel lugar. Y me desaparecí y me fui a la casa de mi amiga. Dejó una carta a mi mamá. Ahí me le dije que estaba embarazada. Al nacer su niña, su madre la obligó a vivir con el padre de su hija. Creo que mejor hubiera sido que no me obliguen a estar con él. ¿Qué haces acá con eso? Eso no es mi hijo. Porque íbamos peleando, me engañaba, salía. Siempre me humillaba mucho. Tú eres una madre, montón. No quería que lo abrace, no quería nada, no quería... Vivía creo que obligado fue ahí. Aburrido de mí. Tu mamá me ha hecho vivir contigo, niño. Así que cansada de aquella situación, Lili decidió acabar esa relación y se marchó para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Yo me iba a la fiesta. Y ahí a veces me amanecía. Empecé a conocer también las drogas. Nos metíamos a fumar a un hotel, así. Y pasaba ahí desde todo. Hacía cosas que uno puede hacer cuando está lúcida, ¿no? Qué cosas que habíamos hecho, ¿no? Ahí que al final pasó más meses en los cuales yo me quedé embarazada. No me acuerdo nada y por eso ni siquiera sé quién es el papá de mi hijita. Pero esta vez su reacción al embarazo sería diferente. Intenté abortarlo. Me tomé un montón de cosas. Me golpeaba mi barriga. Hasta fui a un doctor. Me dio unas pastillas. Pero tampoco no se vino nada. Y yo no lo quería, la bebé. Lo odiaba. Decía, maldita, muérete. Le decía, no quiero, no te odio. Yo le decía... A pesar de sus esfuerzos para acabar con su bebé, su segunda niña nació. Y una vez más... Volví a cometer el mismo error. Vuelta, me voy a embarazar. Me voy a embarazar. Me voy a embarazar. Así que decidida a no tener un tercer hijo. Me pongo una pastilla, ¿no? Me vino como contracciones. Y en mi cuarto, ahí, donde me vino, este... Me vino Dolores. Y empiezo, este, a sentir como para dar a luz. Entonces yo siento, pues, ¿no? Que... 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 Empieza a salir su cabecita. En los cuales yo pujo, ¿no? Entonces yo pensé que iba a salir una sangre, ¿no? Así. No pensé que iba a salir un bebito. Me asusté que cayó a la tina, ¿no? Y la tina estaba ahí. Estaba el bebito ahí. Estaba pataleando la tina. Empezó a patalear. Y yo empecé a gritar. Y su piecito empezaba ahí un buen rato, así, casi un cuarto de hora. Y yo lo veía ahí. Y ahí... Y se estaba ahogando ahí. Yo no sabía qué hacer. Y lo veía como... Con una fuerza total que movía sus piecitos. Y que ahí lo maté al bebé. Y le dije que se muera ahí en la tina. Y con la culpa, atormentándole su alma. Empecé a soñar cosas feas. Soñaba que lloraban bebés. Y me decía que lloraban asesinas. Y había matado a un bebito. Y lo tuve ahí dos días, en mi casa, en mi cuarto. Y lo enterré ahí en mi casa. Y tratando de encontrar consuelo, buscó a su madre. Sin saber que la muerte se ensañaría aún más con ella. Mi mamá cae enferma. Le salió tu madre en la cabeza. Y víctima de aquel tumor, al poco tiempo, su madre murió. Me deprimí. Me deprimí mucho. Peor. Más bien me volví. Más tomaba. Me emborrachaba. Tomaba. Hasta morir. Tomaba. Y yo seguía ahí, en la calle, haciendo peores cosas todavía. Y en medio de su crisis, un día decidió visitar a su padre, quien parecía estar enfermo. Pero al llegar al lugar donde vivía, tocó la puerta equivocada. ¡Ajáme de mi papá! Entonces. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Qué pasa? Quiero a mi papá. Salen abajo el pastor. Me dice, no, me dice, él vive arriba, en segundo piso. Y aunque no encontró a su padre aquel día, cargada de su pasado que la atormentaba. ¿Quieres ir a la iglesia con nosotros? Aceptó la invitación de aquel pastor. Yo fui a la iglesia. Entonces yo sentía que había una familia, ¿no? Ahí. Y yo nunca había conocido que es una familia. Impactada por el calor familiar que recibía. Me empecé a quedar ahí. Entonces, a veces ya todo el día me quedaba ahí. Y ahí así como siempre hacían los desayunos, los almuerzos con todos los hermanos ahí. Y eran momentos bien bonitos, ¿no? Ese amor, ese recibimiento me mostró un amor. Un amor que nunca antes había experimentado. Me ocupaban por mí. Eso no había en mi casa. En cambio allá te sientas y sientes una paz, una tranquilidad. Y un día, al oírse el perdón y la gracia de Dios en medio de aquella iglesia. Perdona por todo lo que hice. Lili milagrosamente experimentó el perdón de Dios. Sentí dentro de mí una necesidad de gritar. Y me arrodillé y grité y dije, Señor, que me perdonaran. Empecé a decir, Señor, perdóname por haber asesinado. Así empecé a gritar. Empecé a decir, perdóname porque quiero ser libre. Y empecé a sentir en mi corazón que algo me abrazó. Sentí como si de verdad pareciera que una persona me hubiera abrazado. Cristo entró en mi corazón, en mi vida totalmente. Y desde aquel momento fue libre de su pasado y de aquella culpa que la perseguía y atormentaba. Pero aún habían asuntos que arreglar. Fue de mí ese resentimiento de mi papá. Yo le dije, papá, perdóname. Perdóname, por favor. Y yo nunca más me voy a acordar de lo que tú me dejaste. Él también lloró, llorábamos, nos abrazábamos. Es algo que a veces no se puede explicar, pero solo siento dentro de mi corazón. Y el odio albergado hacia su hermana ahora. La miro como una bebé. Ya no la miro con odio, sino mi hermanita. Y más bien ya siento preocupación. Y yo misma me sorprendo de mí, de lo que yo sienta. Hoy, sus nuevos sentimientos y vida cotidiana distan diametralmente de aquel pasado lleno de dolor. Ahora ya nos sentamos en una mesa, lo que nunca tuve, una mesa donde sentarse. Entonces yo siempre soñé eso, ¿no? Que hay que tener una mesita, aunque sea chiquitita, pero sentarnos y orar. Y decir, siéntese hijita, siéntese, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor y vamos a almorzar bonito. Ahora yo les estoy enseñando a mis hijas eso. Tal vez de poder enmendar todo el daño que yo misma les he dado a mis hijas. Hoy, nada puede detener la gratitud por lo que Dios hizo en su vida. Yo estoy muy agradecida al Señor porque cambió todo de mí. Cambió, arregló mi familia, restauró mi hogar. Ahora Lili tiene un mensaje que compartir con aquellas mujeres que, como ella, alguna vez sufrieron el dolor y la culpa que trae el aborto. Yo diría es que acepten a Cristo en su corazón, que le pidan, que es difícil tal vez, ¿no? Que es difícil en ese momento, pero si tú le pides, el Señor está apto ahí siempre. Historia real, totalmente real. El cambio que Dios hace en la vida de una persona. Cómo, con su amor y con su poder, transformó a Lili Villacruz, Una mujer hoy completamente nueva, que ama a sus hijos, dedicada a la educación, dedicada al trabajo y al bien al prójimo. Repito, el amor y el poder de Dios son grandes y hacen diariamente transformaciones como estas que acabamos de ver. No es el fin del mundo. Muchas personas cometen errores, caen profundamente y piensan que ya no hay esperanza. Amigo, amiga, hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, pero Dios también puede producir un cambio en ti, tal como lo hizo en Lili. ¿Orarías conmigo? Es lo que buscas, es lo que necesitas, un cambio profundo en tu vida. Necesitas una nueva vida, quieres un nuevo comienzo, quieres desligarte de un pasado tormentoso, ¿verdad? ¿Qué te agobia en el día de hoy? Bueno, Cristo Jesús está cerca de ti, más cerca de lo que te imaginas, con el deseo de entrar en tu corazón. ¿Orarías conmigo como señal que deseas recibir a Cristo en tu vida? Entonces voy a pedirte que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que ores conmigo esta oración de fe. Dile así, Señor Jesucristo, hoy más que nunca te necesito en mi vida. He llegado al final del camino que he transitado y no sé a quién acudir, no sé hacia dónde correr. Gracias por haber salido a mi encuentro. Yo te pido en este momento, Señor, que tú perdones todos mis pecados. Te he ofendido, he sido desobediente, por favor, perdóname. Límpiame, Señor, yo me arrepiento. Haz de mí en este momento una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre, con una nueva mente y un nuevo corazón. Dame, por favor, un propósito para vivir. Recibo la nueva vida que tienes para mí. Amén y amén. Bueno, espero que usted haya hecho esta oración, porque Cristo es el único que puede darle a usted el nuevo comienzo que usted necesita. Si no oró, pero desea hacerlo, llame a alguno de los teléfonos que están allí en la pantalla apareciendo de continuo. Tenemos personas deseosas de hablar con usted, personas que desean, personas que desean escucharle y orar por usted, si usted lo indica. Así que, por favor, no demore más. Llame ahora mismo. Bueno, muchas personas conectadas, pero tenemos algunas cosas para complementar la entrevista que tuvimos hace algunos minutos con Jeffrey de León. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos compartir en cuanto a esto de esperar. ¿Por qué es necesario, verdad?, esperar. No nos gusta esperar. Para la sociedad en la cual vivimos, todo es ya ahora mismo o no es. Todo es rápido, instantáneo. La gente no ve la importancia de la espera. ¿Qué tal si la madre no quiere esperar nueve meses para dar a luz a su hijo y decide tenerlo a los dos o tres semanas de haber quedado embarazada? Ahora, el niño va a nacer muerto. De manera que los nueve meses de espera son imprescindibles, vitales, necesarios para que ese niño se forme y desarrolle normalmente en el vientre de la madre y luego nazca como debe nacer, ¿verdad? Es importante. Pero no, no queremos esperar. No se quiere esperar cuando se trata de amistades, de relaciones sentimentales, de relaciones sexuales, del matrimonio. No. Se quieren establecer relaciones instantáneas. Mucho cuidado, porque estas relaciones pudieran afectarle positiva o negativamente, en el mayor de los casos, por el resto de su vida. Esto de las relaciones instantáneas. Una mala relación ha conducido a muchos, no solo al fracaso, sino a la destrucción de sus vidas. Así que no debemos fracasar al establecer una relación, puesto que no queremos que nuestros sueños se conviertan en pesadillas, simplemente porque no esperamos. Y establecimos relaciones instantáneas con personas equivocadas, con personas inequivocadas. Hay que considerar algunas cosas. En primer lugar, que Dios considera algo bueno la unión entre el hombre y la mujer. Por eso es que dice en Génesis 2.18, Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. Recomendaciones, recomendaciones en esto de establecer relaciones. Bien sea de amistad, bien sea de noviazgo, más adelante de matrimonio. Número uno, conozca el trasfondo de la otra persona. De qué tipo de familia viene, el medio donde creció, qué influencias recibió en la niñez o en la adolescencia. Esto es de mucha importancia, porque la gente tiende a repetir patrones de conductas, tanto buenos y malos, que se aprenden en la infancia. Aún inconscientemente se aprenden patrones de conducta. De manera que el error más grande es establecer relaciones con personas a las cuales usted no conoce. Se dejó atraer por lo físico exclusivamente nada más. Bueno, muchos están llorando amargamente ese tremendo error. No se unan en yugo desigual con los infieles. ¿Qué significa esto? Viene de la figura de los bueyes que harán la tierra. Ya esto lo hemos discutido aquí muchas veces en Vida Dura. Significa no establecer relaciones apresuradas con personas que tienen una fe o creencias diferentes a las suyas. Pensando que tales personas van a cambiar. No importa, no es cristiano. No importa, no es cristiana. Va a cambiar. En la mayoría de los casos, nunca cambian. En el caso de una persona cristiana con una no cristiana, no llegarán a ser una sola carne, ya que una está viva espiritualmente y la otra está muerta espiritualmente. Al tener principios morales y espirituales distintos, siempre tendrán problemas para ponerse de acuerdo en la toma de decisiones importantes. Por lo tanto, habrán discusiones continuas y además se generan una serie de problemas en cuanto a la formación de los hijos. Esto es algo más adelante. Hay que considerar, debe haber una afinidad sobre puntos y aspectos muy importantes de la vida. En primer lugar, en cuanto a Dios. Afinidad en cuanto a Dios, en cuanto a la espiritualidad, que existe lo eterno, ¿verdad? Que Dios es real. En cuanto a moralidad, es decir, las cosas que son lícitas y las que no son lícitas. En cuanto a valores, integridad, honestidad, responsabilidad. Tiene que haber afinidad en todas estas cosas. Afinidad de propósito. Es recomendable tener un propósito de vida que puedan realizar juntos. El verdadero amor. El verdadero amor es más que una emoción pasajera o sentimiento. El verdadero amor, ¿verdad? Porque se establecen relaciones basadas en muchas cosas, en muchos intereses, menos basadas en el amor genuino y real. Se establecen relaciones basadas en emociones y en sentimientos, los cuales son inestables y volátiles, y desaparecen y aparecen con facilidad. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Es una decisión voluntaria de poner nuestra vida por otra persona. En esto consiste el amor. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Algunas razones, estoy corriendo un poco, ¿verdad? Porque el tiempo avanzó muy rápido. Pero miren, consecuencias de relaciones sexuales prematrimoniales. Ya nos hablaron algunos, ya hablamos algunas con Jeffrey, ¿verdad? Pero yo escribí algunas otras que yo tengo aquí. Muy rápido, muy rápido. Consecuencias, consecuencias. Lo primero que se da es un embarazo no deseado, si usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Algunos dicen, bueno, no hay problema porque yo me estoy protegiendo. Bueno, por ahí están miles y miles de casos de personas, de jovencitas que se están protegiendo y las sorpresas suceden. No saben cómo ni cuándo, las sorpresas suceden y quedaron embarazadas. Entonces, consecuencia potencial, un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado ha enviado a muchas a un aborto no deseado. Escuchen, un embarazo no deseado ha conducido a muchas a un aborto no deseado. Y si no se practican el aborto y deciden tener el hijo, en muchos casos es un hijo o una hija no deseada. No deseado. Que termina siendo criado, en muchos casos, no por sus propios padres, porque no fue deseado. Termina siendo criado por otras personas. Donde no recibe amor, ni cuidado, ni atención. Un hijo o una hija que posiblemente no verá ni conocerá a sus padres. Que no verá ni conocerá a sus padres. Y, en muchos casos, cuando sí vive este hijo no deseado con el papá o la mamá, se convierte en un niño o niña maltratado y abusado, culpado continuamente por el fracaso de la mamá o por el fracaso de la mamá. Y, por último, este niño o esta niña terminará él mismo como una persona fracasada. Como una persona fracasada. Sí, esto es posible y esto sucede. Mi consejo, porque es el consejo de Dios, ¿verdad? Es que hay que esperar el matrimonio. No caigan en esto de las relaciones sexuales prematrimoniales simplemente porque, bueno, todo el mundo lo hace. En mi escuela las jovencitas ya lo están haciendo. En la universidad ya lo están haciendo. Aquí en mi comunidad simplemente es asunto de protegerse. Cuidado. Miren, la mejor protección viene de Dios y de su palabra cuando nosotros seguimos sus principios. Y en cuanto a consecuencias emocionales o físicas que se dan, bueno, se vive con un enorme complejo de culpa. Porque usted sabe lo más íntimo del ser, de su interior, que cuando usted está teniendo relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio, usted está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Su autoestima comienza a bajar. Hay una autoestima baja. Y muchas o muchos terminan, bueno, ya lo hice. ¿Qué puedo hacer? No se rectifica. No se cambia. Lo peor es el fin del mundo para muchos y se piensa que Dios no perdona. Ya yo me metí por aquí. Dios no me va a perdonar. Así que a seguir con esta vida. Terminan muchos sintiendo la libertad para hacer lo mismo y para hacer aún cosas peores. Para hacer cosas peores. La historia de Lili lo ilustró perfectamente bien. Lo ilustró de una forma muy clara. Así que mi recomendación, tanto para jovencitas y para jovencitos, miren, no hay mejor cosa que mantenerse puro hasta el momento en que usted se case con la mujer que Dios ha preparado para usted. O con el hombre que Dios ha preparado para usted. Y entonces disfrutan de esta relación tal como Dios manda. Porque de hacerlo antes del matrimonio hay serias y graves consecuencias. Serias y graves consecuencias. Así que Dios les dé sabiduría y actuar como Dios manda. Lamentablemente el tiempo pasó volando. Hay muchísimas personas allí conectadas a las cuales les pido por favor que me entiendan. Que no puedo enviar un saludo porque se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana estaremos en la hermosa ciudad de Lima haciendo entrevistas para más testimonios, nuevos testimonios para Vida Dura. Un saludo desde lo más profundo de mi corazón, muy fraternal, con amor, a todos los que se conectaron. A todos los que regularmente siguen Vida Dura. Por favor, caminando, tomados de la mano de Dios, la vida a veces se torna dura. Pero recuerden, hay esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta pronto, les dice Omar Morillo. ¡Gracias!